Les habla Jorge Armando Rocha. Entonces, Malsera, le estaba echando la mano a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, este expresidente del PRI en la Ciudad de México. Y es que la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, asegura que en la administración pasada pues archivaron la investigación en contra de este político acusado de trata de personas. Es decir, estaban buscando ganar tiempo para que la acción penal prescribiera y ya no se le pudiera perseguir a este Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Entonces, la aplicación de la justicia también es un tema de voluntad, porque en ese sentido, ahora que hay un cambio de administración y un cambio de mentalidad, pues se desempolvó la investigación, revisaron la documentación y fueron ante un juez, obtuvieron una orden de aprehensión en contra de este PRIista. Y en ese sentido, pues tendría que explicar, Miguel Ángel Mancera, cómo fue que archivaron este asunto tan delicado que tiene que ver con un delito pues que lacera a la sociedad, el de trata de personas. Así que, ojalá que Mancera dé la cara también en este asunto. ¡Gracias! ¡Gracias!